Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Arturo te sacaba un apuro y ahora que el TikTok está de moda, la gente se ha vuelto experta en el tema Arturo te sacaba un apuro Arturo te sacaba un apuro pero a otras personas se les ha dado por hacer retos, por favor no lo intenten en casa Arturo te sacaba un apuro 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 Y hablando de naturaleza no se si se han dado cuenta que los animales cada vez se parecen más a los seres humanos Y si no me creen, miren esto Increíble Y hablando de otra cosa, la gente sigue haciendo bromitas pesadas Arturo te sacaba un apuro 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 Pueden llevarse estos pañitos en oferta a solo 19 soles En serio son una maravilla Y en la descripción del video les voy a dejar el número de teléfono Para que hagan sus pedidos de delivery Y como ya se viene el fin de semana Los dejo con una canción bien motivadora No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza Hasta que toque la cabeza Nada me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar Y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza Hasta que toque la cabeza Nada me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Eso es todo Hay que viciar Eso es un súper colombas ¡Sóganme a colitos suyas! ¡Au!